...al municipio de Sánchez, en Samaná, porque ahí no hay agua potable y sus habitantes para abastecerse de agua tienen que comprarlo a camiones que todos los meses hacen su agosto con el lucrativo negocio. Federico Rután nos cuenta la desesperación de la comunidad. ...de los barrios de La Plazoleta, Los Rieles y parte de atrás del Ayuntamiento Municipal de Sánchez dijeron que la deficiencia en el suministro de agua potable es uno de los graves problemas que lo afecta a todos. No hay servicio, no hay. No, pero nada, ninguno. Aquí no hay agua. Aquí está la gente del grito con eso. Denunciaron que los pobladores de aquí diariamente tienen que invertir entre 50 y 100 pesos en la compra de tanques de agua a los camiones que la venden en el lugar. Cuando venden agua son criminales, lo vamos a eliminar uno por uno. Deja que se metan en el barrio de La Plazoleta, que yo soy, me dicen, en el alto de Manhattan. La Plazoleta no mandan agua porque aquí lo que tienen es un negocio, vendiendo agua en camiones. Los residentes de los diferentes barrios piden tres o cuatro horas del servicio de agua, ya que con los 36 días que llevan sin recibir el líquido, no es suficiente una hora como ellos acostumbran a enviarla. Aquí atrás del ayuntamiento tiene más de dos meses que nos mandan una gota de agua, y si mandan una gota de agua no dan ni palabra de la cara, que se amarren los pantalones. Es suficiente que uno coja agua, que a la mano mandan un ching de agua y nadie puede coger agua. Cuando nos mandan agua, apenas nos mandan 15 minutos de agua, que no da basto, que tomen carta en el asunto, que no se acuerden nada más el día de los votos, porque así mismo como ellos vienen al día de los votos, también nosotros lo vamos a esperar. Aquí va a pasar un peor que Haití. Recordamos que el Tribunal Constitucional de la República, que reitera que la suspensión del servicio de agua potable, bajo el alegato de falta de pago, es una actuación arbitraria e ilegal, que para el reclamo de pagos puede realizarse por otro medio, que no ponga en juego el derecho a la salud y la dignidad de las personas. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rudán, CDN.